...al caballero, que estaba inconsciente, porque quedó inconsciente inmediatamente. La gente lo ayudaba y como nadie lo sacara, lo vio alinear a grabar porque para que quedara registro de esto... ...y ahí la gente accionó la discusión de una emergencia. Acción más que oportuna. Al llegar a la estación, plaza de armas, personal de metro, esperaba por ambos. La víctima poco a poco reaccionaba. El otro era retirado desde el vagón. La plaza es indicado como el autor, el estado de la persona novedera. Mucha gente decía, yo le habría pegado al tío y todo eso, pero el problema es que si no le pega, él pasa a ser el victimario y pasa a ser víctima. Entonces, uno pasa a ser el malo de la película... ...debería de los compañeros que iban a entregarlo a carabineros. Fueron hermanos de personal de metro, como que fue entregado a las 60 comisarías. En cuanto a nombre no evidente, el otro se destabiliza. No se puede agravar al tío porque no se le puede hacer eso a ninguna persona discapacitada y tampoco me imagino que a otra persona normal porque nadie puede reaccionar así. Imagina, se pega mucho más fuerte en la cabeza, piezas en sangre, pasa a mayores. Hace esta acción que quiso perdonar los que sintieron muchos como Jean-Pierre. Está bien, la justicia e impotencia por alguien que no tuvo cómo defenderse. Un cobarde ataque al que aún este mega testigo no le encuentra. ¿Qué es lo que pasa? Ya pasamos.